Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece Hoy el SBS del tomo 57 ¿Qué es un SBS? Es un preguntas y respuestas Preguntas normalmente muy absurdas que hacen los fans de One Piece Aoda, el mangaka de One Piece Y éste lo responde en cada tomo volumen del manga Comenzó por el tomo número 4, actualmente en Japón hay 82 y nosotros vamos ya por el 57 ¡Empecemos! Esta vez comenzamos de una manera curiosa y es que es Oda quien directamente da inicio al SBS diciendo lo siguiente Ok, voy a empezar el SBS, vamos a todos los que dicen ya El primer lector dice así Oda Sensei, morning yellow Buenos días y hola en inglés, vamos que ha juntado las dos palabras En realidad mi amigo Shouta o persona S le gusta Kana o persona K Pero Kana está saliendo con una persona diferente ¿Qué debería de hacer? Pseudónimo de Hoshokawa, de 14 años imagino Yoda le responde Ya veo, ¿Cómo puedo? ¡Ya sé! ¡Yeah! No entiendo absolutamente nada de este comienzo El segundo lector dice así Hey, Odachi, una pregunta ¿Son los testículos del ex miembro del baroque Work Mr. 1 de acero? Me pregunto tanto, tanto que no puedo ni dormir Pseudónimo ni Wachi en octavo grado Y Oda le responde Ok, entonces no duermas ¡Ya! ¿Qué se habrá tomado Oda con los ¡Ya! En este SBS El tercer lector manda un dibujo en el que aparece un hombre corriendo diciendo ¿Me has llamado? Y pone el Yonko Mitchell Pseudónimo Daichan de la selva Yoda le responde ¡Ah! ¡Buen trabajo! Usted es el señor Yonko Mitchell Sí, sí Barba Blanca Akagami Kaido Y Mitchell De verdad Que son superiores Solo digo ¡Vete a casa! ¡Yeah! Respira Respira ¡Oh! No hay más resistencia A partir de ahora voy a hablar normalmente Joder, menos mal El cuarto lector dice así Eichiro ¿Has crecido tanto? Pseudónimo Actuando como un buen tipo Yola le responde ¡Oh, bien! Esta página es... ¡Oh, bien! Voy a trabajar más duro en los próximos SBS Ah, y la película Strong World Gracias a todos Se convirtió en un gran éxito que nunca antes había ocurrido Gracias por verlo, chicos De verdad Voy a trabajar duro en One Piece a partir de ahora también Todas las películas en las que ha participado Oda Es decir, Strong World Film Z y Film Gold Han sido un auténtico éxito De hecho, Film Gold es que está arrasando completamente El quinto lector dice así Es una maravilla ver como Luffy siempre está comiendo pero nunca se convierte en un gordo Estoy muy celosa Seudónimo Seudónimo Un millar de baratíes 10.422 Yola le responde No, no, no Cada vez que tú comes engordas Pero es muy difícil engordar para alguien como Luffy que no para de moverse El sexto lector dice así Esta es una pregunta Luffy y su tripulación siempre dicen Voy a darle una paliza o algo por el estilo cuando van a derrotar a un villano, ¿no? Pero con precisión nunca matan a un enemigo Cuando la forma de decir matar o marchacar no se usa aquí es porque nunca matan a sus oponentes ¿Es esto algún tipo de política tuya Oda? Seudónimo Toshichuki Yola responde Tiene razón Hubo una llamada telefónica de mi abuela en la ciudad natal y ella me dijo No es bueno usar palabras diciendo que alguien va a matar al otro Es obvio que Luffy y su tripulación no las usa Pero creo que para los enemigos eso es demasiado malo Mi yo maduro piensa que está realmente usar ese tipo de palabras Cuando amigos míos mueren de vez en cuando Bueno, en cuanto a los chistes y a los malos villanos sí que las uso Pero suelo pensar Oh, está mal decir esto Todos, no utilicéis estas palabras Para aquellos que no sepáis esta abuela Que se supone que es la razón por la cual Oda no mata a los villanos Falleció hace alrededor de un mes o de dos meses Una pena la verdad El séptimo lector dice así ¿El arma que sostiene Urouge es un lápiz o es un Chocobat? Seudónimo Fluffy Número 1 Yola le responde Bueno, es un lápiz De hecho ¿Salió al mal Urouge para encontrar un afilador que le sirviese? El octavo lector dice así Como representante de la Kantoukita Odachi, hola Esta es una pregunta seria Dime el horario de tu día a día Yola le responde Una pregunta seria Ya veo Aquí está De 12 de la noche a 12 y media de la noche Un mangaka lo utilizan como una referencia Vale, esto es totalmente falso porque no tiene sentido alguno Simplemente es una broma El décimo lector dice así Yo vi esto y me reí Pero en el volumen 55, capítulo 537 Los calzoncillos de Hanyabal tienen fresas en ellos, ¿no? ¿Le gusta a Hanyabal ese tipo de calzoncillos lindos? Si es así, ¿qué otros tipos tiene? Yola le responde Te felicito por haber descubierto el maligno hobbit de Hanyabal He escuchado que la colección de calzoncillos de Hanyabal es increíble Y nos muestra todos los calzoncillos que tiene con una gran imagen Siete en concreto El primero de flores El segundo de enormes pechos El tercero de setas El cuarto de volantes El quinto de taparrabos El sexto un bikini Y el séptimo un señor elefante A partir de aquí todo está traducido por mí mismo Ya que simplemente dejaron de traducirlo Y menos mal porque parece Había momentos en los que parecía que habían traducido con el Google Traductor Y he tenido que ir adaptándome a la marcha como mejor podía Pero bueno, el undécimo lector dice así Con chikuwa Combinación de konichiwa, hola y chikuwa Una comida japonesa Soy una mujer Ah, me gustan las chikuwas Por cierto, quería preguntar algo ¿Son las gafas de Inazuma, las gafas de sol, gafas de 3D? Desde que vi que eran de colores diferentes pensé Mmm, si no son 3D ¿La mezcla de colores no haría que le resultase difícil ver? Dímelo Pseudónimo más a King Yoda le responde Ya veo Quizás Quizás Entonces puede ver tantas películas que era en 3D Mmm Pero las cosas diarias le saldrán bien Como cada vez que viese a un niño en la acera diría No corras por la carretera O algo así Cuando viese a 1D estaría en plan Tus ojos están saliendo demasiado Oh, no necesitas gafas 3D para ver eso Sí, son gafas 3D Probablemente Oda interrumpe un poco a los lectores Y como de vez en cuando nos pone un típico juego Un juego con muchísimos sombreros En el que tenemos que adivinar a cuál pertenece A qué personaje pertenece Yo echándole un vistazo Creo que he sido capaz de reconocer absolutamente todo Son bastante sencillos la verdad El duodécimo lector dice así Si Hancock me viese ¿Se enamoraría de mí? Pseudónimo El caballo de Hokkaido Yoda le responde Tú eres Hanyabal Lo sé Estoy seguro Oda deduce esto porque el seudónimo El caballo de Hokkaido Habla de la misma manera que Hanyabal en japonés El décimo tercer lector dice así He aquí una pregunta ¿Son estos los modelos de los tres almirantes de la marina? Aokigi igual a Yushaku Matsuda Kizaru igual a Kunie Tanaka Y Akainu igual a Bunta Sugawara Si no es así Mis disculpas Pero si lo es Y hay una razón Dínosla Seudónimo Marimo Yoda le responde Sí, sí Todos ellos están bien Las personas de hoy en día Probablemente no los conozcan Los tres hombres son famosos actores japoneses Preguntas el por qué Simplemente porque me gustan Para Mr. Bunta Sugawara Quería usar su cara de la película Pelea sin respeto Pero su cara es algo cubierto por un sombrero Pensé que era algo solo para mí Por lo que no me importó Aun sin que lo conozcan Está bien siempre y cuando piensen en él Como un tipo guay También tiene un papel como actor de voz En el viaje de Chihiro Y esto es muy muy curioso Lo de que los almirantes Estén basados en actores japoneses Ya que si no me equivoco Fujitora también lo está Y es muy muy probable Que Green Bull también lo esté Y ahora que conocemos su pelo Porque apareció en el manga Ya hace unos cuantos capítulos Puede que algún japonés Y sabe mucho de los actores viejos Puede que sea capaz de reconocer En quien está basado El decimocuarto lector dice así En la página 183 del volumen 55 Cuando Bonchan está dando vueltas Se convierte en Pandaman por un segundo Pero ¿Ha tocado Bonchan la cara de Pandaman Alguna vez antes? Pseudónimo hombre que comió La Garigari no mi La delgado delgado no mi Y ahora le responde Oh, estás en lo correcto Está ahí Realmente no está ni durante un segundo Lo que significa Que estás en lo correcto Me pregunto ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo era de esperar de Bonchan? El decimo quinto lector dice así A veces vemos la apariencia De humanos y gigantes con cuernos Pero en este mundo Los cuernos son algo así como Dientes salientes Pseudónimo Wozampon Yoda le responde Sí, ahí están Personajes que parecen Increíblemente no humanos Aquí y allá Como Haniaval Y Oars Bueno, supongo No penséis mucho en esos rasgos Espero dibujar más y más caras interesantes El decimo sexto lector dice así Cuando mi amigo y yo Estábamos discutiendo Cerca de One Piece Nos dimos cuenta de algo Oda Sensei Nunca te refieres a Luffy Y a los demás como Los piratas del sombrero de paja O los piratas de Luffy Tanto como soy capaz de recordar Siempre les has llamado Los sombrero de paja ¿Es esto otra de tus políticas? Seudónimo Polizu Yoda le responde Oh, aquí vuelve Deduciendo mis acciones políticas Sí Estás en lo correcto Animes o juegos Lectores Me da igual como los llamen Llamadlos como queráis Decidí llamarles Los sombrero de paja Por lo que no les llamaré De otra manera Magnífico El decimo séptimo lector Dice así También tengo un champiñón Que no se me despegará ¿Podría la tribu cuya Quitármelo? Mmm... Oda Sensei Me parece que también Te está creciendo uno ¿Quieres venir conmigo? Seudónimo Simisu Chagero Yoda le responde Esos son tus testículos Eso es Ah, he usado palabras vergonzosas ¿Debería de usar asteriscos? Esos son tus te Asteriscos Tículos Chageburo Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas Como siempre agradecería muchísimo Que le hice un buen me gusta Que apoyaseis a tope el vídeo Si os ha gustado Sobre todo hoy Porque he tenido que hacer un esfuerzo extra Por haber traducido más preguntas Incluso por haber tenido que interpretar De cierta manera Algunas preguntas y respuestas Que ya estaban traducidas Porque Slow Kids Antes parecían traducidas Con Google Traductor Y daba un auténtico asco Veamos si podemos superar Esos 3000 me gustas Que a veces superan los SBS Recordad que tenéis mi Twitter En la descripción En el que os informo Casi al instante Cualquier novedad importante De One Piece Y de cuando salen los spoilers Y los capítulos del manga Tanto en inglés como en español Y ya por último Me agradecería muchísimo Que os suscribieseis Para muchos más vídeos De One Piece Hasta la próxima